Yo creo que la palabra que viene a continuación la vas a utilizar todos los días y estoy seguro que la conoces. La palabra es... ¡Buenos amigos míos! Muy francamente, vamos a contar un lanzamiento en un nuevo video. Este es el canal donde aprendemos a hablar criollo haitiano. Hoy día, vamos a ver un video extraordinario. Vamos a ver a todos los que aprendemos la gente para aprender a hablar criollo. Así que hoy vamos a aprender las 100 palabras más utilizadas en el criollo haitiano. Y por supuesto, con frases de ejemplo para que puedas aprender estas palabras según el contexto. Sé que esto les ayudará un montón tanto si recién estás comenzando a aprender el idioma o si bien ya lo conoces desde hace un tiempo. Y también te va a servir para practicar tu pronunciación. Así que te invito a repetir y practicar la pronunciación de las palabras y las frases que vamos a aprender. Y por supuesto, no olvides suscribirte para seguir aprendiendo creol. Y puedes aprender mucho más creol con mi serie de libros Aprende Creol Básico, la serie más completa para aprender criollo haitiano. Donde encontrarás todo el contenido en orden y con un montón de ejemplos para que puedas así aprender a tu ritmo. Te dejo los enlaces abajo en la descripción. Ok. Anu Comanze. Anu Comanze. Número 1. Moon. Moon. Persona. Guion Moon Capcui. Guion Moon Capcui. Guion Moon Capcui. Hay una persona que está corriendo. Número 2. Gasón. Gasón. Hombre. Un hombre está hablando con ella. Tres. Fi. 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 ¿Qué significa mujer? Fia Vremabel. Fia Vremabel. La mujer es realmente bonita. O también podría ser, la mujer es muy bonita. Número 4. Tzimun. 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 Cuidado, no es timun. Tzimun. Tzimun. Significa niño. Ejemplo. Tzimunyo abjue. Tzimunyo abjue. Los niños están jugando. Cinco. Tzibebe. Tzibebe. Significa bebé. O guagua, como decimos aquí en Chile. Ejemplo. Tzibebe a abdomi. Tzibebe a abdomi. El bebé está durmiendo. Número 6. Seguro que conoces esta palabra. Zami. Zami. No zami, ni sanmi. Zami. Significa amigo. Ejemplo. ¿Cuántos amigos tienes? Número 7. Liv. Liv. ¿Qué significa libro? Ejemplo. Li tabli y un liv. Li tabli y un liv. Él estaba leyendo un libro. Número 8. Plim. 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 ¿Qué significa bolígrafo? O un lapispasta, ¿cierto? Como decimos aquí en Chile. Un lapispasta. Una lapicera. Ejemplo. Ucapab. Bam. Plimsa. Ucapab. Plimsa. ¿Puedes darme ese bolígrafo? Número 9. Calle. Calle. Significa cuaderno. Lipa. Lipa cayuen cayel. Lipa cayuen cayel. Significa él no puede encontrar su cuaderno. O ella no puede encontrar su cuaderno. Número 10. Tab. Tab. ¿Qué significa mesa? Ejemplo. Muete quite plimna su tabla. Muete quite plimna su tabla. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Número 11. Chez. Chez. Recuerden lo importante que es el sonido de la Z al final. Zzzzz. Chez. Significa silla. Ejemplo. Ume chita su chesla. Ume chita su chesla. Número 12. La ri. La ri. Significa calle. Ejemplo. Muérete na la ri. Santa Rosa. Muérete na la ri. Santa Rosa. Yo vivo en la calle Santa Rosa. Número 13. Machine. Machine. Significa auto, automóvil, carro. No sé cómo lo dirán en su país. Ejemplo. Machinely. Machinely. Curie rapid. Machinely. Curie rapid. Su carro, su automóvil, corre rápido. Número 14. Biciclette. Biciclette. O también podría ser becán. Becán. Significa bicicleta. Ejemplo. Mueble a este y un biciclete. Mueble a este y un biciclete. O podríamos decir también. Mueble a este y un becán. Significa. Quiero comprar una bicicleta. Quince. Ville. 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 Significa ciudad. Ville. 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 Que relae. Santiago. Ville. 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 que relae. Santiago. Ella vive en una ciudad que se llama Santiago. 16. Peí. Peí. Significa país. Ejemplo. Qué país usó tsi? Qué país usó tsi? De qué país eres? De qué país eres? Diecisiete. Mon. Mon. Mundo. Ejemplo. Hay muchos países en el mundo. Número dieciocho. Lung. Lung. ¿Qué significa idioma, lengua? De hecho también se refiere a nuestra lengua, este órgano del cuerpo, pero en este caso nos referimos a idioma. Ejemplo. ¿Qué idiomas sabes hablar? Número diecinueve. Papá. Papá. Qué difícil, ¿cierto? Qué difícil. Papá. Padre. Significa padre. Ejemplo. Papá. 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 Mi padre no quiere que salga. Veinte. Mamá. Mamá. Significa madre. Ejemplo. Él siempre obedece a su madre. 21. Fre significa hermano. Ejemplo. El es mi hermano. 22. Se significa hermana. Ejemplo. Mi hermana está enojada. Bueno, esto suele ocurrir. Mi hermana siempre se enoja conmigo. Así que un saludo para mi hermana si estás viendo este video. No te enojes, hermana. 23. Fami. Fami. Significa familia. Ejemplo. Le vive avec famille. Le vive avec famille. Significa él vive con su familia. 24. Marie. Marie. Significa esposo. O marido. Significa esposo o marido. Ejemplo. 24. Como se llama tu marido. O como se llama tu esposo. 25. Madame. Madame. Significa esposa o señora también. Ejemplo. Como está tu esposa. 26. Menage. Menage. Significa novio o novia. Ejemplo. Menage le a vin visité. Menage le a vin visité. Su novio va a venir a visitarla. 27. Padre. Padre. Que significa padres, pero en general. ¿No? Papá, ¿no? Papá, ¿cierto? Padre, ¿cierto? Padre, masculino. Mamá, mamá, obviamente, ¿cierto? Hablando del femenino. Pero parrén, es en general, ¿cierto? Padres. Ejemplo. El salió con sus padres. 28. Pizit. 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 Significa hijo. Ejemplo. Yo no tengo hijos. 29. Vecino. Vecino. Significa vecino. Ejemplo. Voizín. El vecino me está llamando. 30. Esta también es muy conocida. Travay. Travay. Significa trabajo. Ejemplo. Hay mucho trabajo que debemos hacer. 31. Chef. Significa jefe. Ejemplo. El jefe quiere que lleguemos temprano. 32. Collègue. Significa compañero de trabajo o colega también. De hecho, así es más fácil. Ejemplo. Pasamos un bonito momento con nuestro colega. 33. L'agent. Significa dinero. Ejemplo. Tu amigo no quiere gastar dinero. 34. Maché. Maché. Significa mercado. Bueno, en Chile aquí le decimos feria al mercado. Maché también significa caminar. Pero en este video no estamos hablando de verbos, solamente sustantivos. Ejemplo. Mue te ale na machéa. Mue te ale na machéa. Yo fui a la feria. 35. Pri. Pri. Significa precio. Ejemplo. Lipa dzim ki pria. Lipa dzim ki pria. Él no me dijo cuál es el precio. 36. Maquete. Maquete. Significa supermercado. Ejemplo. Anual na maquete. Anual na maquete. Vamos al supermercado. 37. L'egliz. L'egliz. Iglesia. Ejemplo. Gye un pil aici ki al na l'egliz. Gye un pil aici ki al na l'egliz. Hay muchos haitianos ki van a la iglesia. 38. La foie. La foie. Significa fe. La fe, ¿cierto? Tener fe en algo o en alguien. Ejemplo. Muen ki gen la foie con prié. Muen ki gen la foie con prié. Las personas que tienen fe suelen orar. 39. Bon je. Bon je. Significa Dios. Ejemplo. Muy bien, gracias a bon je. Muy bien, gracias a bon je. ¿Qué significa? Estoy bien, gracias a Dios. Como cuando a uno lo saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a bon je. Estoy bien, gracias a Dios. Cuarenta. L'hôpital. L'hôpital. Significa hospital. Hospital. Ejemplo. Muy bien, gracias a bon je. Muy bien, gracias a bon je. Necesito ir al hospital. Cuarenta y uno. Docté. Docté. Doctor. Ejemplo. Su hijo es un doctor. O un médico. Doctor médico. Cuarenta y dos. Maladie. Maladie. Significa enfermedad. Ejemplo. Muy bien, gracias a bon je. No sé cómo se llama. Esa enfermedad. Cuarenta y tres. Medicament. Medicament. Significa medicamento. Se parece también, ¿cierto? Medicament. Medicamento. Ejemplo. Muy bien, gracias a bon je. Muy bien, gracias a bon je. Debo tomar ese medicamento. Cuarenta y cuatro. L'école. L'école. Escuela. Significa escuela. Ejemplo. L'école. Tu pge la caimwe. L'école. Tu pge la caimwe. La escuela. Está cerca de mi casa. Cuarenta y cinco. Profesé. Profesé. Profesor. Ejemplo. Profesé a tu yuge pri mandem. Profesé a tu yuge pri mandem. Significa, el profesor siempre me regaña. El profesor siempre me regaña. Bueno, así me pasaba en química. El profesor siempre me regañaba, siempre me retaba. Saludos profesor si estás mirando este vídeo. 46. Estudiant. Estudiant. Ejemplo. Hay 30 estudiantes en mi clase. Hay 30 estudiantes en mi clase. 47. Lacaí. Lacaí. Seguro la conoces también. Casa. O también puede significar hogar. Casa u hogar. Lacaí. Ejemplo. Muy poco vive la caimue. Muy poco vive la caimue. Todavía no llego a mi casa. 48. Cham. Cham. Significa habitación, un cuarto o una pieza, como diríamos aquí en Chile también. Ejemplo. Mi habitación es demasiado pequeña. 49. Pot. Pot. Significa puerta. Ejemplo. Pa uvripotla. Pa uvripotla. No abras la puerta. 50. Ya estamos aquí en la mitad. Fenet. Fenet. Ventana. Significa ventana. Ejemplo. Por favor. Cierra la ventana. 51. Caban. Caban. Significa cama. Ejemplo. El no quiere ordenar su cama. 52. Valiz. 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 ¿Qué significa? Un bolso. Puede ser una mochila también. Ejemplo. Bam valizmue. Bam valizmue. ¿Qué significa? Dame mi bolso. 53. Bus. Bus. Significa billetera o cartera. ¿Ya? Como suele ser llamada en otros lugares también. Aquí en Chile decimos billetera. ¿Ya? Pero en otros países suelen llamarle lagartera. Ejemplo. Mue sotpe zibuzmue. Mue sotpe zibuzmue. Acabo de perder mi billetera. O acabo de perder mi cartera. No. 54. Telefón. Telefón. Seguro que ya sabes qué es. Es teléfono. Teléfono. Telefón muy encrasé. Telefón muy encrasé. Mi teléfono se rompió. 55. Odinaté. Odinaté. ¿Qué significa computadora? Bueno, directamente ordenador. Ejemplo. Nunca utilizé odinaté na trabaila. Nunca utilizé odinaté na trabaila. Solemos utilizar computador o computadora en el trabajo. 56. Televisión. Televisión. Significa televisión. Ejemplo. Papá mabgade. Televisión. Papá mabgade. Televisión. Mi padre está viendo televisión. 57. Rad. Rad. Significa ropa. Ejemplo. Yo zia. Mue doy laveradla. Yo zia. Mue doy laveradla. Hoy debo lavar la ropa. Hoy debo lavar la ropa. 58. Pantalón. Pantalón. Así es. Significa pantalón. Ejemplo. significa ese pantalón se rasgó. 59, significa bolsillo o bolsa, ¿cierto? La bolsa. Tengo algo aquí en mi bolsa, en mi bolsillo. Ejemplo, quizás el dinero está en tu bolsillo. 60, significa vestido. Ejemplo, ese vestido es bonito. 61, significa camisa. Ejemplo, chemisla led, chemisla led. La camisa es fea. 62, mayo, mayo. Significa polera o una playera, una remera, para que entiendan en todos los lugares. Mayo. Ejemplo, met yo mayosu. Met yo mayosu. Y significa, ponte una polera. 63, costum. Costum. Significa traje, ¿ya? Un traje. Ejemplo, muevesme hasta y un nuevo costum. Necesito comprar un nuevo traje. 64, sulie. Zulie. Zapatos. Ejemplo, ¿o capretem sulie saio? ¿Puedes prestarme esos zapatos? 65, mangis. Mangis. Significa comida. Comida, de seguro también esta la conocías. Y si no, bueno, ya lo sabes. Mangis es comida. Ejemplo, me mangé mamam te preparé. Me mangé mamam te preparé. Esta es la comida que mi madre preparó. 66, vian. Vian. Significa carne. Ejemplo, ¿Qué piensas si compramos carne? 67, ziri. Ziri. Significa arroz. Un alimento esencial en la dieta de los haitianos. Ejemplo, muerme ziri aisien. Muerme ziri aisien. Me gusta el arroz haitiano. Y es genial. 68, pain. Pain. Pan. Ejemplo, en Chile, muerme ziri aisien. En Chile, la gente come mucho pan. 69, zé. Zé. Significa huevo. Ejemplo, alas te toa zé. Alas te toa zé. Ve a comprar tres huevos. 70. Dlo. Dlo. Significa agua. Ejemplo, Dlo a tu ojo. Dlo a tu ojo. No sé por qué me muevo tanto para hacer esto, pero. Bueno, de hecho, tal vez me muevo mucho en general al hacer los videos. De hecho, para que sepan, por eso suena tanto la silla cuando estoy sentado haciendo el video. Bueno, ahora me cambié, así que no suena tanto, pero. Dlo a tu ojo. Significa, el agua está demasiado caliente. 71. Zife. Zife. Significa fuego. Ejemplo, Por favor, apaga el fuego. 72. Zife. Zife. Que significa jugo, ya, o un sumo. Ejemplo, Mi hermanito quiere beber jugo. 73. Fui. Fui. Significa fruta. Ejemplo, Que saludable. Cada mañana como una fruta. 74. Pomme. Pomme. Manzana. Ejemplo, Mi primo trajo muchas manzanas. 75. Banan. Banan. Que significa plátano. O bueno, los haitianos dicen mucho también fig. Fig. Ya, para que lo sepan. Ejemplo, Messi. Messi. Significa, gracias por haber traído plátanos. 76. Divin. Divin. Significa vino. Ejemplo, Mamán pague me divin. A mi madre no le gusta el vino. 77. Fête. Fête. Significa fiesta. Ejemplo, Ejemplo, No pague me divin. Tendremos una gran fiesta. 78. Mízic. Mízic. Significa música, o se utiliza mucho para canción. Cuando te gusta una canción, el término que utilizan los haitianos es Mízic. Ejemplo, Mízic. 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 M Estamos mirando una bonita película. 80. Bet. Bet. Significa animal. Ejemplo. Picitlia reme desine bet. A su hijo le gusta dibujar animales. 81. Si. Si. Aunque algunos haitianos también dicen si. Si. Pero bueno, yo lo he visto escrito así. Si. Significa perro. Ejemplo. Si. El perro quiere entrar a la casa. 82. Shat. Shat. Significa gato. Ejemplo. Tuashat. Semna ge tuashat. Mi hermana tiene tres gatos. 83. Zwa zo. Zwa zo. Significa pájaro o ave. Ejemplo. Zwa zoa uem el i vin peh. Zwa zoa uem el i vin peh. Significa el pájaro me vio y entonces asustó. 84. Pul. Pul. Significa gallina o pollo también. Ejemplo. Yo preparé ziri a pul. Yo preparé ziri a pul. Ellos prepararon arroz con pollo. 85. Poisson. 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 No vaya a decir poisson con z, ¿cierto? Porque eso significa veneno. Poisson. Poisson. Significa pescado. Ejemplo. ¿Quién es nunca más je poisson? ¿Quién es nunca más je poisson? ¿Cuándo podemos comer pescado? 86. Tant. Tant. Tiempo. Ejemplo. Mamreze ve tan pum etzidie creol. Mamreze ve tan pum etzidie creol. Voy a reservar tiempo para estudiar criollo. 87. Ciel. Ciel. Significa cielo. Ejemplo. ¿Quién es un oazo que vole en el cielo? ¿Quién es un oazo que vole en el cielo? Hay un ave que está volando en el cielo. 88. Jiu. Jiu. Significa día. Ejemplo. Nabwe yon lot yu. Nabwe yon lot yu. Esto, como cuando uno dice, nos vemos otro día. 89. La pli. La pli. Significa lluvia. Ejemplo. Para alguien yon guo la pli. Para alguien yon guo la pli. Habrá una gran lluvia. 90. Queda poquito. Queda poquito. 90. Zetual. Zetual. Significa estrellas. Ejemplo. Muere mega de Zetual. Muere mega de Zetual. Me gusta mirar las estrellas. 91. Soleil. Soleil. Sol. El sol. Ejemplo. Soleilá poco leve. Soleilá poco leve. El sol todavía no sale. 92. Lalín. Lalín. Significa luna. Ejemplo. Yo día la luna trebel. Yo día la luna trebel. Hoy la luna está muy bonita. Yo creo que la palabra que viene a continuación la vas a utilizar todos los días. Y estoy seguro que la conoces. La palabra es bagay. Bagay. Número 93. Bagay. ¿Qué significa cosa? O también se puede utilizar cuando uno habla de algo. ¿Cierto? Algo. Ejemplo. Ça hace un bagay intéressant. Ça hace un bagay intéressant. Esa es una cosa interesante. O también podríamos decir. Eso es algo interesante. 94. Question. Question. Significa pregunta. Ejemplo. Mueble poseu y un question. Mueble poseu y un question. Quiero hacerte una pregunta. 95. Réponse. Réponse. Respuesta. Ejemplo. Le paco ne repoussla. Le paco ne repoussla. Él no sabe la respuesta. 96. Ide. Ide. Significa idea. Ejemplo. Papam te gie y un bon ide. Papam te gie y un bon ide. Mi padre tuvo una buena idea. 97. Mo. Mo. Significa palabra. Ejemplo. Oka zim ki sa mo sa abletzi. Oka zim ki sa mo sa abletzi. Puede decirme qué significa esta palabra. 98. Fraz. Fraz. Significa frase. Ejemplo. Repete fraza pumue. Repete fraza pumue. Repíteme esa frase. 99. 99. Problem. Significa problema. Como cuando decimos. Pague problem. Pague problem. No hay problema. Y finalmente la cien. Solución. 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 Queremos terminar con algo positivo. Por supuesto. Solución. Que bueno que encontraron una solución. Y lo logramos. Aquí hemos visto cien palabras que de seguro vas a escuchar muchísimo en el criollo haitiano. No olvides practicar su pronunciación para que así los haitianos te entiendan bien. Me alegro que hayas llegado aquí hasta el final del video. Yo sé que si le pones esfuerzo vas a lograr hablar criollo haitiano incluso mejor que yo. Si vos fué de foo o apale que olpi bien pasen. Te felicito si llegaste aquí hasta el final del video. Fue un gran reto pero estoy seguro que te ayudará un montón. Así que no olvides suscribirte y dejar tu like para que puedas seguir aprendiendo más criollo haitiano. O que es a mi pan. Muy bien con tantas que yo te acompañe en el video. En el próximo video. Bye bye. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí está. 54.